Quiñones al tri, confirmado, el fútbol mexicano está en picada Julián Quiñones ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga MX en los últimos dos años Nadie lo puede dudar, pero tan bueno como para que en Colombia se estén lamentando por haberlo dejado ir Uno creería que sí, pero nah El tiktoker colombiano Daniel Felipe Garzón evidenció por completo la carencia de generaciones de futbolistas en México Al remarcar que en Colombia a nadie le importó que Quiñones haya ido a jugar con el tri A pesar de que Quiñones tiene mejor registro goleador que todos sus delanteros en los últimos años Pero la realidad es que en Colombia al contar con mejores jugadores no echará de menos a Quiñones Y nosotros pensando que le ganamos la batalla a los colombianos por Quiñones Una batalla que ellos ni lucharon Bueno, ni hablar, el fútbol mexicano está tan mal que ya nos conformamos con los descartes de otras selecciones Y así tiene usted el descaro de decir que es mejor que yo, parce Ha, 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 ha